Hola, ¿cómo están? Somos Rodner y Ernesto y hoy les vamos a hablar de nuestro viaje a Escocia. Uno de los mejores viajes que hemos hecho últimamente. No, ese viaje fue increíble porque fue un viaje que nos invitaron por el cumpleaños de unos amigos. Yo estaba impresionado, yo había estado antes en Edimburgo dos veces, pero nunca lo había conocido de la manera como fue este viaje. Yo nunca había estado en Edimburgo, en Escocia. Bueno, les explicamos básicamente. Desde Londres. Yo no quería ir en tren. Ernesto se quería ir en tren. El tren era como seis horas. El tren era cuatro horas. Eran seis. Se pueden meter en Google y pongan tren de Londres a Edimburgo. Son cuatro horas. Son seis horas. Ernesto me decía, son cuatro. Y una amiga que iba en Londres me dijo, ni se les ocurra irse en tren porque es el tren. La inversión de tren quedaba a una cuadra del hotel. Y vas viendo, a mí nunca te voy a dejar en tren porque uno va descubriendo todas las ciudades que no lo ves en el avión. Es incomodísimo. Yo, en cambio, luché esa batalla y la conseguí y nos fuimos en avión. Me regañaron porque puse la reservación de los asientos mal. Bueno, sería perfecto. Pero quedó perfecto. Es como una camina. Chao. Es como una camina. Chao, ya. No quiero hablar. Aquí estábamos caminando por Edimburgo. Quiero que vean la belleza durante el día de la ciudad. De todo. Es impresionante. Y me pareció súper lindo porque además la escritora de, ¿cómo se llama? Harry Potter es de Edimburgo, claro. Y ahí te das cuenta de dónde sacó toda la inspiración porque tienes el castillo. Es una ciudad muy spooky, ¿no? Harry Potter moment. ¡Sunday! Y ahora vamos a entrar al castillo a ver si nos encontramos con alguna bruja. ¡Ay, qué miedo! Hoy en la noche, vamos. ¡Ambra calabra! Andrew hizo un tour. ¿Tú sabes que debajo de esta ciudad hay otra ciudad? Sí, de Catacumbas. Y vamos a hacer esta noche un tour de brujas. ¿Alguien más o menos estábamos a la distribución de las brujas? Sí. Estamos en la noche muy corta, así que vamos a estar tan rápido como lo que sea. Vamos a ir a ver el castillo de San Diego. ¿Quieres seguirme? Vamos a ir a la noche. Vamos a buscar fantasmas. ¡Piojo! Vamos a buscar fantasmas aquí. ¡Está bien! Bienvenido. Bienvenido. Hay mucho frío. La gente toma muchísimo. Yo no sé si es por el clima o el aburrimiento, porque es un pueblo relativamente pequeño, ¿no? Miren qué maravillosa ciudad. Impresionante. Además nos tocó un día soleado. Que aparentemente hay cinco días soleados del año. Y este es uno de ellos. Así que, ¡enjoy! Los invito a que entren a un típico pub de acá, de Edimburgo. Así que pasen adelante. Salgan del teléfono. ¿Qué tal? ¿Dónde está el baño? Es el que se va a vender. ¿Por qué? ¿Qué tal? ¿Por qué? 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 Deja, eso está cambiando. Sí, yo que lo... Yo que te regaño siempre. ¡Para la cena del cumpleaños de nuestro amigo, Nos vestimos todos de kilts, que es como el smoking de los escoceses, ¿no? El traje formal de él. Pero lo chévere de esto fue descubrir todo el protocolo que hay para esta vestimenta. Porque, bueno, lo primero es que esa falda que usan los escoceses, el kilt, te la tienes que poner sin ropa interior. ¿Tú te la pusiste con ropa interior? No, sin ropa interior. Yo también. Yo sigo las reglas. Y sorprendentemente, la faldita esa te mantiene caliente. Te mantiene, no me malinterpreten, caliente en el sentido del calor. Mucha gente que nos vio en las fotos en el Instagram de Ernesto o en el Instagram mío, empezaron a decir, bueno, ya ustedes se visten de falda, porque no sabían. Se volaron mucho. Claro, que en Escocia ese es el traje de gala. Bueno, al fin y al cabo, este sitio donde nos quedamos, que se llama King Ross House, es una casa bellísima. Es un manor, ¿no? Es un manor, una mansión. Si no la ve, pareciera que es como un palacio, pero realmente los palacios son de otra época. Fue el primer manor que hicieron en esa zona de los islanders. Miren la belleza de la entrada a la casa de King Ross. Rai, yo quiero una foto ahí, yo quiero una foto ahí. No, pero, espérenme, espérenme, ahí, ábranse, ábranse, ábranse. A ver. Yo también quiero una. Ábranse. No van a ver miles de spots. Ay, no, no se desesperen. ¡Ven, Rai, Rai! Bueno, miren la belleza, llegando, entrando todos. Miren cómo se ven. La música, ya se escucha. Miren qué bello. ¡Wow! Que hay más buen clima, qué suerte. Lo divertido fue que ellos nos organizaron todos los días actividades. Entonces, por ejemplo, hubo un día en que hicimos... Arco y flecha. Bueno, arco y flecha. Arco y flecha, que fue comiquísimo porque, aunque no lo crean, el arco y la flecha es mucho más complicado de lo que yo pensaba. A mí se me hizo más fácil el arco y flecha que el tiro... ¿Cómo se llama? ¿Tiro al blanco? Bueno, se llama, se llama clay shooting, que son como tiro al blanco, no es tiro al blanco, es clay pigeon, perdón. Son unos redondeles de barro que los dispara una máquina y entonces tú con la escopeta, ¡pum! apuntas y le disparas. Bueno, aquí estamos. Hoy fue día de hacer arco y flecha y de tiro a... que no era el blanco, era en realidad a pájaros, palomas de... ¿cómo se llama? arcilla. Clay pigeons, pero fue muy divertido y lo hemos pasado estupendo. Hoy el día sí está completamente, pues, nublado, como debe ser. No con la suerte que tuvimos ayer, pero bueno, lo estamos pasando estupendo. ¿Tú tuviste marrón puntería con eso? Yo no le pedí a ninguno. Siempre he tenido mejor puntería. No, mentira. Piensa él. No, mentira. Pero todos los días nos organizaron cosas divertidas. Conocimos St. Andrews, donde... bueno, donde han estudiado al príncipe William. Queda muy cerca. Increíblemente, como les decíamos al principio, en Edimburgo hace sol cinco días en todo el invierno. Nos hizo sol tres días. Sí, fue súper chévere. Y también nos hicieron una cosa divertidísima que nos trajeron unas variedades de distintos pájaros, bueno, aves en realidad, un halcón, un búho, y entonces te explicaban... Hay un teléfono por ahí sonando, ¿será el mío? Sí, es el mío, perdón. Te explicaban, por ejemplo, el halcón, el halcón, cómo funciona. Bueno, de hecho, pusieron... había como una especie de pun, como un pequeño... ¿cómo se dice pun, chico? Un estanque, gracias, gracias por la chuleta. Un estanque, y en el estanque habían peces, entonces... Lo pueden ver en tu Instagram, tú lo pusiste, ¿no? Lo puse en mi Instagram. Bueno, pero lo pueden ver aquí que se los voy a mostrar. Y de repente viene así volando el águila, ta, 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 mete las garras en el... Y sale volando con el pescado en la... Sí. El animal, de ala a ala, son siete pies de largo, son enormes, enormes, enormes. Enormes, enormes. Y el búho era bellísimo, el búho era bellísimo, el búho era bellísimo. ¿Cómo se llamaba el que se me subió en la mano a mí? Un halcón. Vimos un búho, un águila y un halcón. Y fue, de verdad, impresionante. Este, la verdad es que me encantó Escocia. Me quedé con ganas de... De regresar, vamos a regresar. De regresar. Y... Ahora podrán ver en nuestras fotos y videos un poquito más porque tengan una idea de lo que pasamos. Así es, así que bueno, gracias por acompañarnos a nuestro viaje a Escocia. Y sigan Ernesto en sus redes, ernestomates.com. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.